De lejos somos los primeros y de cerca somos los mejores señores ¡Aquí con ustedes! ¡La nueva imagen de la carana! ¡Ella es! ¡Bum! ¡Bum! ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Flor de Guayana! ¡Bum! 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 Si te vas puestando, ven! Y no vuelvas a mi lado Si te vas puestan Haran zvinas, ven! Y no vuelvas a mi lado Esa herida que me duele es como Dios me sanaría Esa herida que me duele es como Dios me sanaría Si te vas, puedes andarte, sé que lloraré, sé que sufriré Pero te olvidaré, pero eso sí, cuando yo olvido, olvido para siempre Ese dicho que ha dicho, está bien dicho ¿Pero qué ha dicho? ¡Lo que ha dicho fue el hombre! No me importa tu cariño, puedes darle a cualquiera No me importa tu cariño, puedes darle a cualquiera Por la maldad desde que tú haces, en medio podrás perdonarte Por la maldad desde que tú haces, en medio podrás perdonarte No me importa tu cariño, puedes darle a cualquiera No me importa tu cariño, puedes darle a cualquiera Por la maldad desde que tú haces, en medio podrás perdonarte Con cariño, para ti, madrecita linda Buena Gutiérrez Y para mis hermanos, Felipe Laupa Esa esposa, Lorena Peca Para el herido, Fabricio Matías Vamos, Olimpio Laupa Genaida y Seña Un cariño ¡Con cariño! Pecado Con cariño Pecado 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 De Ignacio Ayquipa Sosaya, mi esposa Fermina Palomino Castillo, Nancy Palomino y esposo Mauro Hualta. Baila, baila, Brexides Gutiérrez, Olga Bravo, eso. Así, 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 dulce flor para quemar.